Si yo pudiera nadar como un pecesito, iría a la África para anunciarle a todos los musulmanes que Cristo es el Salvador. Si yo pudiera volar como un agravioca, iría a la China también para anunciarle a todos los musulmanes que Cristo es el Salvador. Pero no puedo nadar, tampoco puedo volar, ¿qué haré? Pero no puedo nadar, tampoco puedo volar, ¿qué haré? Si yo pudiera saltar como un canturito, iría a Europa también para anunciarle a todos los musulmanes que Cristo es el Salvador. Pero no puedo volar, tampoco puedo saltar, ¿qué haré? Pero no puedo nadar, tampoco puedo saltar, ¿qué haré? Si los cristianos oramos por todo el mundo, nuestra oración se oirá. Los musulmanes, los chinos y europeos, a Cristo adorarás. Pero no puedo nadar, pero no puedo nadar, pero sí puedo orar, lo haré. Pero no puedo saltar, pero sí puedo cantar, lo haré. Lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Los ramos, nuestroamistos o armistán, los口es y europeos, a Cristo adorado, o con offentang o arco Birthday 4. Lo haré, lo haré, lo haré. Gracias.